... Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores, nueva edición de su programa, el concurso de la sobremesa Saber y Ganar, con todos ustedes y con tres concursantes, dos de ellas ya las conocen. En primer lugar, Rosana Mateo, adelante, de Asco, Tarragona, maestra de primaria. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias. Hoy cumple 42 programas. 42 programas y 42 años también, por ejemplo. Muy bien, felicidades, Rosana, que disfrute de esta edición. Tenemos a María Fernández, que cumple 46 programas. Adelante, María, de Madrid, licenciada en periodismo y traductora. Bienvenida, María, suerte. Mucha suerte. Y hoy, de nuevo, con ustedes, señoras y señores, recibimos desde Navarra, viene José Luis Mendoza. Vuelve al programa. Aquí está. Adelante. José Luis. Bueno, ya ve, qué compañeras. ¿Qué compañeras? No tengo palabras. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, bien hallados. De Cárcar, de Navarra. ¿Cómo va todo, José Luis? Pues va muy bien. Ya hace nueve años que nos vimos y encantado de volver otra vez por aquí. O sea que... Pues es una satisfacción que haya aceptado esa invitación que ha hecho el jurado. Esos 50 concursantes de los mil, casi mil quinientos que hemos tenido a lo largo de estos 13 años. José Luis sigue dedicándose a las actividades culturales, ¿verdad? Está en ese consorcio de municipios. Sí, se ha llamado Dalbidi, llevo ya cinco años, pedí una excedencia y seguramente volveré este mismo año a la enseñanza. Bueno, pues está como cada día, al frente del apartado de preguntas, Juanjo Cardenal, bienvenido. Bien hallado, señor Hurtado. Yo solamente le quería decir que cuando termine el programa, puede pasar porque han llegado dos paquetitos y uno es para usted. No me digas. Sabemos el contenido, vienen de Briviesca. Ah. Unos son almendras garrapiñadas, son para usted. Otros son unos pastelitos dorados para María. Bueno, pues lo repartiremos con todo el equipo, evidentemente, como siempre hacemos. Juanjo, vamos a recordar aquel programa número 1008 de Saber y Ganar, era octubre del 2001. Era el primer encuentro, conocíamos a un concursante que estuvo 56 programas, hoy ya es el programa número 57. Señoras y señores, José Luis Mendoza, ahí está. Ahí está José Luis en el 2001 y José Luis en el 2010. ¡Mucha suerte! Muchas gracias, igual para mis compañeros. Sí, sí, no hace falta que lo diga porque son tremendas. Juanjo, vamos a conocer ya los cinco primeros temas. Cuando usted diga. Adelante. Saben ustedes que hay muchos tipos de moda. Hoy podemos ver si ustedes lo eligen, si a ustedes les parece bien la moda folclórica. Tenemos pintores pintados, también tenemos secretitos, cómo no. Bailes universales y original versus versión. Rosana, ¿qué prefiere? Antes queda un saludo para Juan, que estuvimos muy a gusto con él, lo vamos a echar de menos, pero estamos encantadas. Efectivamente, Juan Oliván de Toledo, menudo trío formaban. Juan, un saludo, lo hizo muy bien, muy bien. Rosana, ¿con qué? Pintores pintados. Pues con ese, pintores pintados, Juanjo. Autorretratos, vamos. Adelante, tiempo. ¿En qué lugar Francisco de Goya se pintó entero? ¿En el jardín o en el taller? En el taller. Correcto. ¿A quién le dedicó Van Gogh su autorretrato como un bonzo? ¿A su hermano Teo o a Paul Gogh? ¿A su hermano Teo? No es correcto. ¿A qué pintor español se retrató como San Lucas, arrodillado ante Cristo en la cruz? ¿Murillo o Zurbarán? Murillo. No es correcto. ¿A qué pintor se autorretrató junto a su esposa, Isabel Brandt? ¿Durero o Rubens? Rubens. Correcto. ¿Para qué poemario dibujó Federico García Lorca autorretrato? ¿Para el romancero gitano o para poeta en Nueva York? Romancero gitano. No es correcto. ¿Junto a qué animal se pintó en 1938 la mexicana Frida Kahlo? ¿Se pintó con una gallina o con un mono? Con una gallina. No es correcto. ¿A qué pintor holandés encontraremos en el Museo del Louvre con pintura y pinceles? ¿A Rembrandt o a Werner? Werner. No es correcto. ¿Qué ciudad española acoge en su Museo de Bellas Artes el autorretrato de Diego Velázquez? ¿Valencia o Barcelona? Valencia. Sí, señora Valencia. Dos puntos. Correcto. Ha sufrido, Rosana, con este tema. Pero ha llegado a los 60. Al menos tres respuestas. 60 puntos. María Fernández, bienvenida. Muchas gracias. Programa número 46. Puede elegir entre moda folclórica, secretitos, bailes universales, original versus versión. Secretitos. 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 Sí, Juanjo, secretitos. No sé, yo no puedo decir nada, es secreto. Pues secretitos, nos acompañan. Vamos, tiempo. El nombre Ku Klux Klan es una composición del inglés Klan y el griego Kiklos que significa único o círculo. ¿Círculo? Correcto. ¿Cómo es más conocida la sociedad secreta de los perfectibilistas fundada en 1776? Illuminati o la Trinitaria. Illuminati. Correcto. ¿Cuál fue el seudónimo del agente del FBI William Mark Feld? ¿Garganta profunda o garbo? ¿Garganta profunda? Correcto. Según la tradición, el llamado baño de María lo inventó María la Judía. ¿De quién era hermana? ¿De Moisés o de María Magdalena? ¿María Magdalena? No es correcto. ¿De qué médico y alquimista se decía que había logrado la transmutación del plomo en oro, Nostradamus o Paracelso? ¿Nostradamus? No es correcto. ¿De qué sociedad secreta británica formaron parte los intelectuales Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein? ¿Apóstoles de Cambridge o apóstoles de Oxford? De Oxford. No es correcto. ¿Qué organización de carácter anarquista y secreto actuó en Andalucía a finales del siglo XIX? ¿Mano negra o progreso ilustrado? Mano negra. Correcto. Pues esta respuesta sí es correcta. 4 para María, 80 puntos. José Luis, ha llegado usted y ha visto, se han asustado, ¿eh? Normalmente se acaban 160. Es que realmente son recorrecidas. José Luis, tenemos moda folclórica, unos bailes universales y original versus versión. ¿Qué prefiere? Bailes universales. Pues bailes universales. De momento no hablamos de setas con José Luis, sino de bailes. Adelante, tiempo. ¿A qué tipo de baile, en realidad, una marcha, pertenece el popular Paquito el Chocolatero? ¿Rumba o pasodoble? Pasodoble. Correcto. ¿Cuál es el origen de la danza de los siglos XVI y XVII llamada Rigodón? ¿Francés o portugués? Francés. Correcto. ¿A qué sensual baile le dedicó una película el cineasta Carlos Saura? ¿Al tango o a la salsa? Tango. Correcto. ¿Qué danza nacional de Polonia compuso magistralmente Frédéric Chopin? ¿Landler o polonesa? Polonesa. Correcto. ¿A qué baile se aficionaron muchos al ver en el cine a Fred Astaire? ¿Al claqué o al hastel? Claqué. Correcto. ¿Qué ritmo es mundialmente famoso por el carnaval del Río de Janeiro? ¿La conga o la samba? La samba. Correcto. ¿En qué país del Mar Caribe nació el ritmo latino mambo? ¿En Cuba o en Puerto Rico? Puerto Rico. No es correcto. ¿Con qué danza tradicional de Oriente Medio suele asofiarse a la artista colombiana Shakira? ¿Con la cumbia o con la danza del vientre? Cumbia. No es correcto. ¿Qué baile...? Tiempo, 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 tiempo. Ya sé que le gusta el baile, Juajo, que no para. La danza del vientre. Un día de estos nos hará una demostración. Pilar de la danza del vientre. A ver. Rosana con 60, María 80, José Luis 120. Con estos marcadores llegan las preguntas calientes. Cuidado, cuidado. Juanjo, ¿cuál es la primera? ¿Qué banco español se fundó para fomentar las exportaciones, especialmente a Sudamérica, en 1929? Vamos a preguntárselo a Rosana. Banco Exterior. De España, correcto. Sigue Rosana. Segunda pregunta. ¿Qué latinajo expresa el cambio en el que se obtiene algo de valor semejante a lo que se dio? ¿A quién envía la pregunta? A José Luis. Kit Procuó. Kit Procuó. Correcto. Sigue José Luis. Tercera pregunta. ¿Qué actor de cine mudo interpretaba a un personaje que utilizaba gafas redondas sin cristales? ¿A quién envía la pregunta? A Rosana. ¿Buster Keaton? No es correcto. Rebote. María. Rebote. Harold Lloyd. Ahí está la imagen. No, la otra. Ahí estaba. Sí, señor. Ahí está. Harold Lloyd. Muy bien. Sigue José Luis. Estamos con la cuarta pregunta. ¿Qué concepto se afianzó con los estudios del lingüista alemán Franz Bob sobre las similitudes de lenguas como el sánscrito, el persa, el griego y el latín? ¿A quién envía la pregunta? Rosana. ¿Lenguas indoeuropeas? Correcto. Muy bien. Sigue Rosana. Quinta pregunta. ¿Qué archipiélago protegido tienen los vigueses a apenas 45 minutos en barco? ¿A quién envía esta pregunta? A José Luis. A Silas Cíes. Correcto. Sigue José Luis. Sexta pregunta. ¿Qué ONG fundó Carl Sagan para promover la exploración espacial del sistema solar y la divulgación científica de la astronomía? ¿Le enviarán alguna a María? María. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Paso. La sociedad planetaria. Sigue María por asignación. Séptima pregunta. ¿Qué corriente religiosa del catolicismo que propugnaba la limitación del poder papal lideró el obispo Cornelio Hansen? ¿A quién envía la pregunta? A José Luis. ¿Jansenismo? El jansenismo. Correcto. Pues sigue José Luis. Octava pregunta. ¿Cuál es el nombre artístico del exitoso cantante francés de rock Jean-Philippe Leo Smet? ¿A quién envía la pregunta? Rosana. Jaliray. Correcto. Johnny. Sigue Rosana. Novena pregunta. El llamado príncipe de las letras castellanas. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX. Me refiero a... ¿De enviar alguna María? Lo siento. José Luis. López de Vega. No es correcto. Rebote. Fran Luis de León. No es correcto. Rebote. Góngora. No es correcto. Rubén Darío. Sigue José Luis por asignación. Y Juanjo, con esta hemos llegado ya a la... A la décima y última pregunta. ¿Los derechos de qué exitosa ópera prima de David Monteagudo ha adquirido Alejandro Amenábar? ¿Y a quién envía José Luis la última? A Rosana. ¿La madre de Alejandro? No es correcto. Rebote. Paso. Rebote. Paso. Fin. Bueno, fin es la respuesta correcta. Y fin también es porque ha terminado ya la pregunta caliente. Y este es el resultado de la pregunta caliente. Tenemos a José Luis en primer lugar con 490. Pasa al duelo. Muy bien, José Luis, en este reencuentro. Rosana, 320. También en el duelo. María. 40 puntitos. ¡Ay, qué ha pasado hoy, María! ¡Ay! Bueno, pues nos vemos tras esa área de descanso en la última llamada. Y a ver qué ocurre. A ver qué pasa. A ver, suerte. Dale. Llega el duelo. Aquí están los cuatro sobres. Nos acompañan. Siguen con nosotros. Disfruten de este duelo hoy con Rosana y con José Luis. ¿Preparados? Preparados. Fíjense, tenemos una colisión estelar. Un castillo y prisión. Tercer sobre, lejano, antepasado. Y el cuarto habla de contribuir. Va a empezar Rosana Mateu. Rosana, ¿qué prefiere? Castillo y prisión. Pues, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. El castillo de Bellver, en Palma de Mallorca, es el único de planta circular que existe en España. Fue construido a principios del siglo XIV y desde sus inicios se utilizó como prisión. Allí se trasladó a los prisioneros franceses tras su derrota en Bailén durante la guerra de independencia española. Un importante personaje del mundo de la cultura española estuvo preso en ese castillo, en el castillo de Bellver, durante siete años. Rosana, ¿de qué personaje se trata? ¿Cuánto apuesta? Doscientos, creo que lo sé. ¿Lo sabe? Sí. Sí, si no, mira, María disfrutará más. ¡Ay, vamos a ver qué ocurre! Doscientos. Peligro, emoción, emoción, atención. ¿En el castillo estuvo preso durante siete años Gaspar Melchor de Jovellanos, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo? Gaspar Melchor de Jovellanos. Muy bien, Rosana, efectivamente. El ilustrado Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia, fue encarcelado por sus ideas liberales y anticlericales. Durante su estancia en la prisión, de 1801 a 1808, Jovellanos escribió Memorias del Castillo de Bellver, precisamente. Muy bien, Rosana, marcador, atención. 520 a 390. José Luis, ¿qué prefiere ahora? Lejano antepasado. En 1891, el investigador holandés Eugène Dubois encontró en Java, Indonesia, el cráneo y el fémur de un lejano antepasado del hombre actual. El hombre de Java, como se denominó entonces, tenía una capacidad craneal de unos 900 centímetros cúbicos, algo pequeña para los de su especie, según se comprobó más tarde. También poseía huesos muy fuertes, un cráneo plano, pero no tenía barbilla. Actualmente, al hombre que Dubois halló en Java, se le conoce con el término científico de... Ahora, vamos con las tres opciones. José Luis, ¿cuánto apuesta? 20. Atención, término científico de... Homo habilis, Homo erectus, o tal vez Homo sapiens. Cuidado, no se confunda, ¿eh? Homo erectus. ¡Claro, el Homo erectus! El Homo erectus surgió hace unos 100 millones de años. Gracias al fémur hallado en Java, se sabe que este homínido andaba erguido, ¿eh? De ahí esa denominación científica, Homo erectus, ¿eh? Erguido. Y marcador... Con pequeña variación. Rosana, ¿qué prefiere ahora? No sé si prefiero contribuir a la colisión estelar, a contribuir. Sí, vamos a contribuir. En 1893, el multimillonario estadounidense John P. Morgan donó 62 millones de dólares al tesoro de los Estados Unidos con el fin de contribuir a paliar los efectos de la dura crisis económica. Morgan había fundado la compañía General Electric junto con Thomas Alva Edison y era dueño de la compañía White Star. Rosana, ¿sabría decirnos qué importante proyecto llevaría a cabo años más tarde la White Star Company? Apueste. 60, que ahora no me atrevo yo. Vamos a ver. Proyecto que llevó a cabo, llevaría a cabo años más tarde, la White Star Company. ¡Atención! ¿Fletar el Titanic? Dios. ¿Construir el Empire State Building? ¿O fundar la primera compañía aérea? Cuidado, Rosana. Sí, seguro me voy a equivocar, pero yo que sé que el Titanic es de la White Star. O sea que la respuesta es... Fletar el Titanic. Efectivamente. Actualmente, JP Morgan es el nombre de una importante compañía de servicios financieros. Sí, sí, Rosana, Fletar el Titanic. Llevó a cabo la White Star Company. Seguimos en este interesante duelo. ¡Atención! José Luis. En julio de 1994, el mundo estuvo pendiente de un acontecimiento impactante. Y nunca mejor dicho. El cometa bautizado con el nombre de Shoemaker-Levy 9 colisionó con uno de los planetas de nuestro sistema solar. El Shoemaker estaba formado por unos 20 fragmentos, algunos de ellos con un diámetro superior a 2.000 metros, que impactaron con el planeta a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. El resultado, largas columnas de humo, burbujas gaseosas en la atmósfera y una lluvia de polvo. José Luis, ¿recuerda contra qué planeta colisionó el cometa Shoemaker? Apueste. 20. El cometa Shoemaker colisionó contra Júpiter, contra Venus o contra Marte. Venus. No, contra Júpiter. Julio del 94 contra Júpiter. Y hasta aquí el duelo. Marcador final, Rosana 580. Muy buen marcador para iniciar la próxima prueba. Bajo José Luis 360, vuelve María y prepárense, prepárense, que llega a última llamada. María, ¿qué tal? Poquitos puntos. Hay que ver qué marcadores, ¿verdad? Pues sí. Están un poco diferenciados. Pero esta prueba, en alguna ocasión, ¿a usted la ha beneficiado? En alguna ocasión. ¿Recuerda que cambió completamente la situación? Vamos a ver qué ocurre. María, ¿de qué barrio de Madrid es, reside o en fin? Pues resido por campamento al ladito de televisión en Española casi. ¿Sí? De Prado, cerquita de Prado. Al ladito de Prado. Mis padres viven en Prado del Rey. En Prado del Rey. Muy bien. Qué bien, Rosario se ve la tele, ¿verdad? De maravilla. Seguro. Juanjo, el tema hoy es... Barrios, pero no sale mi barrio. No me ha preguntado a mí. Bueno, ahora iba a preguntárselo. A ver si salía su barrio de Mataró. No sale, pero mi barrio de Mataró es Mataró Centro. Mataró Centro que está lindando con el Pladan Buet. O sea, el Mataró Centro que está en el centro. Muy centro. Sí, la parte central de Mataró, pero yo estoy en un extremito, al lado de Pladan Buet. Pues atención, porque estos son los barrios que tenemos hoy. Fíjense, Vallecas, hombre, me suena, ¿verdad, María? Vallecas. Húmedo, Santa Cruz, La Aurora, El Raval y Ruzafa. Por barrios. Primera pregunta, última llamada para Rosario. Está situado en torno a las plazas Mayor y San Martín. Está situado en torno a las plazas Mayor y San Martín. Eres, es el barrio húmedo. De León, correcto. Muy bien, el barrio húmedo de León. Muy bien, Rosana, permanece con la misma puntuación. No hay bote y atención, pregunta para José Luis que se estrena con esta prueba que no existía en el 2001. Atento a la pregunta. Tomó su nombre de una fábrica. Tomó su nombre de una fábrica. ¿La Aurora? Barrio malagueño que debe su nombre a la fábrica de tejidos. La Aurora, fundada a principios del pasado siglo y ya desaparecida. Correcta su respuesta. Muy bien, José Luis. Muy bien. Efectivamente, La Aurora. María, no hay bote. Pero cuidado, cuidado, atenta a la pregunta. Antiguamente fue el barrio judío de la ciudad. Antiguamente fue el barrio judío de la ciudad. ¿Santa Cruz? De la ciudad. De Sevilla. De Sevilla. Santa Cruz, uno de los barrios más populares de Sevilla. Con su olor a azar. Correcta su respuesta. Efectivamente, qué barrio, qué bonito, qué bonito para perderse, para pasear por Santa Cruz. Muy bien, María. Segunda ronda. Vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora muy bien los tres concursantes. De nuevo, última llamada para Rosana. Allí tiene su casa un gato de Fernando Botero. Allí tiene su casa un gato de Fernando Botero. ¿Vallecas? No es correcto. No es Vallecas. No es el barrio de Vallecas. Por lo tanto, hay 100 puntos ahora en el bote. 100 que puede ahora mismo conseguir José Luis. Depende de su respuesta. Este barrio tiene una gran tradición fallera. Este barrio tiene una gran tradición fallera. Cruzaza. ¿De qué ciudad? Valencia. Ah, de Valencia. Vale. Correcto, entonces. Muy bien, efectivamente. Ruzafa, Valencia. 100 puntos para José Luis. No hay bote. Y la última pregunta para María. Sin bote. Sin bote, María. Cuidado. Es la cuna de un famoso boxeador español. Es la cuna de un famoso boxeador español. Vallecas. Vallecas. ¿Y en qué boxeador está pensando usted? En Polidíaz. En Polidíaz, el potro de Vallecas. Correcto. Claro, en Vallecas, en Madrid, respuesta correcta. Muy bien, María. Y creo que solo ha habido un fallo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y el de Barcelona. Bueno, bueno. Vamos a consultar hoy a nuestra compañera experta también en temas de barrios. Pilar, por favor, nos aclaras ese fallo que comentaba ahora Rosana. Bienvenida, Pilar. Gracias, Jordi. Rosana no ha descubierto dónde tiene su casa el gato de Fernando Botero. Está en el barrio del Raval, en Barcelona. Allí el gato de Botero vigila el lugar tras haberse paseado por otros rincones barceloneses. Gracias, Pilar. Efectivamente, el Raval, un barrio que cada día es más popular en Barcelona, con una gran actividad. Y atención, porque estos son los marcadores. Rosana, en primer lugar con 480. En la parte por el todo. Rosana, a ver qué ocurre. Tenemos a María. En el reto María hay que superar ese reto. Mucha suerte, María. Seguro, ánimo. José Luis, ¿se acuerda de la calculadora? No existía. No existía. Había vacos. En aquella época, ¿verdad? Como los chinos. Pues ahora sí. Bueno, la primera calculadora. Siempre te hay una primera vez. Pues va a ser esta. Adelante, José Luis. Suerte. De Navarra, José Luis Mendoza, 57 programas con nosotros en esta incorporación. Y ahora, tiempo de cálculo mental, José Luis. Por primera vez estrenando. O sea, atención. Ya verá, José Luis, con este cambio de luz se va a concentrar y le va a ir mucho mejor. 30 segundos para la prueba. Adelante. Tiempo. 28 más 34. 64. 66. No, 28 más 34. 62. Entre 2. 31. Por 4. 124. Más 29. 153. Entre 3. 51. Menos 14. 37. ¿Y por 2? 74. Sí, señor. Muy bien, muy bien, José Luis. Qué serio se pone. Muy concentrado, ¿verdad, José Luis? Y me ha costado despegar. Sí, bueno, ha sido... Es que a veces cuesta eso, ¿eh? Como usted dice, el despegue. Después ya está, ya está. 460 ha conseguido. Ahí están. Sube al marcador de José Luis Mendoza. Nos vemos en la parte por el todo. Depende de Rosana. Y si no, lo saludo. Rosana, bienvenida a la parte por el todo. 1.100. Atención, vamos a ver la imagen. José Luis está hoy en su primer programa. Fíjese, fíjese atento también a esta imagen. La vemos de nuevo. Una escultura. Un caballo. Y una figura humana al lado. Sí. ¿Es un personaje, tal vez? Mitológico. ¿Mitológico? Mitológico. Vamos a ver, Rosana, que la veo muy contenta hoy. Creo que sí. Muy animada. Bueno, espero que no suceda lo del Titanic. Tranquila, tranquila. Rosana, ¿cuál es el todo? Son Castor y Polus que forman parte del Palacio de las Civilizaciones, que se construyó por orden de Mussolini durante el fascismo, pero que no acabó de construirse porque llegó la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de 1950 se retomaron la construcción y en 1960, con motivo de las Olimpiadas de Roma, pues tuvo lugar allí. ¿Y por qué se hizo esa construcción? En motivo de una exposición universal. Ah, motivo de una exposición universal. ¿Dónde? En Roma. En Roma, como ha dicho. Se llama el barrio del Eur, creo que significa algo de la última R de Roma, y también se llama el Coliseo Cuadrado porque parece al Coliseo de Roma de Etito. Ajá. Muy bien. José Luis, creo que no está de acuerdo con lo que usted ha dicho, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Y María, ¿de acuerdo? Totalmente. ¿Totalmente de acuerdo? Pues ante esta unanimidad, felicidades, Rosana. Efectivamente, muy bien, muy bien, Rosana. Lo explicó muy bien, sí. La exposición universal de Roma, Eur. Se trataba, como ella ha dicho, de una de las estatuas que forman parte de ese barrio romano del Eur. Las siglas significan Exposición Universal de Roma. Esa exposición tenía como objetivo conmemorar 20 años del fascismo en 1942. Nunca llegó a celebrarse, como ha dicho Rosana, debido a la Segunda Guerra Mundial. Y tras la guerra, ese distrito, que conservó los edificios, se consolidó como un barrio residencial y de negocios. Pues llegaron ustedes, ¿eh? Primero iban hacia el Este, a esas construcciones. Daba una idea de esos países del Este con ese tipo también de construcciones. Por eso yo les decía, no están en la Europa del Este, pero sigan ese camino y tal vez llegarán al todo. Y han llegado, muy bien, muy bien han llegado. Y todos, además, los tres tenían hoy la solución. Muy bien. Por lo tanto, en el próximo programa, prepárense porque vamos a tener un duelo dedicado a megalómanos constructores. Como el que usted ha nombrado. Y ahora ha nombrado usted. Bueno. Y atención al marcador de Rosana. Hoy 480. Más 1.100 de la parte por el todo. 1.580 en este programa. Y el total acumulado, 30.810. Felicidades, Rosana. Saludos a Asco. Y, Rosana, el próximo serán ya 43. Muy bien. Espero que María siga también con usted y con José Luis. Yo también lo espero. Lo deseamos todos. Pues mucha suerte, María, en el reto. Adelante con toda la fuerza del mundo. María, suerte. Y, Juanjo, adelante, tiempo. Disponer o preparar algo con ardides o trampas que produzcan el efecto deseado. Paso. Narración de un suceso fingido de que se deduce una enseñanza moral. Paso. Cortés, educado, considerado. Paso. Bebida que se obtiene de hierbas aromáticas introduciéndolas en agua y bebiendo. Correcto. Separar, desunir, apartar lo que estaba unido. Paso. Rocío de la noche congelado. Escarchar. Correcto. Proseguir lo comenzado. Continuar. Correcto. Disponer o preparar algo con ardides o trampas que produzcan el efecto deseado. Trucar. Correcto. Narración de un suceso fingido de que se deduce una enseñanza moral. Paso. Cortés, educado, considerado. Atento. Correcto. Separar, desunir, apartar lo que estaba unido. Paso. Narración de un suceso fingido de que se... Parábola. Correcto. Tiempo, 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 tiempo. Se acabó el tiempo, Juanjo. Lo siento, sobre todo María, porque nos ha quedado una. ¿Qué era? ¿Disolver? No. Separar, desunir, apartar lo que estaba unido, dispersar o disgregar. Quedó una palabra. Quedó una. Sí, y además con esas dos opciones que nos daba Juanjo, dispersar o disgregar. María. Pues nada. Lo siento, una sola palabra quedó. María Fernández, que ha llegado al 46, que se ha quedado en el 46. Ya lo han visto. Así es el reto, así es el juego, la emoción que se vive cada día en este programa. Sumamos estos 40 y veamos el total acumulado, que es precioso, 30.060 en total. Y qué maravilla haber compartido estos programas, María, con usted. Pues muchísimas gracias. Yo sé que estoy encantada de haber vuelto, me lo he pasado genial. Y que vaya todo muy bien, María, y que se haga realidad ese sueño de María, de publicar el libro. Mucha suerte. Y un beso a su madre también, a Rosario. Y un beso enorme, María, que se lo merece todo. Gracias. Y hasta el próximo Saber y Ganar, aquí en Televisión Española, con todos. Gracias a todos. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!